Bienvenidos a más un vídeo del maestro Quique, en esta oportunidad estaremos con el cuaderno para hacer matemáticas de quinto grado estaremos trabajando sobre las medidas y en esta oportunidad con el ejercicio 1 que dice, está de más Google Maps el ejercicio dice, Mateo y Bruno consultan en Google Maps cuánto caminan desde sus casas hasta la escuela a Mateo le indica un recorrido de 950 metros, mientras que a Bruno le indica un recorrido de 1,3 kilómetros a. para ir a la escuela quién de los dos debe caminar más, justifica b. cuántos metros de diferencia tiene sus recorridos, explica cómo hiciste para calcular esa diferencia ejercicio 2, Mariana también consulta en Google Maps cuánto debe caminar desde su casa hasta la escuela ella afirma que su recorrido es medio kilómetro más largo que el de Bruno a. cuántos metros más que Bruno tiene que caminar Mariana para ir a la escuela b. y cuántos más que Mateo c. cuántos kilómetros en total tiene el recorrido que hace Mariana de ¿y cuántos metros? realizan esas dos actividades y me mandan de forma privada